Bueno, 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 bueno amigos, bienvenidos a un nuevo videito, obviamente de SkinClub, estamos acá con toda la gente de Twitch y tenemos unos 600 dólares lupos, ya saben amigos, para abrirnos unas cajitas, este, o bueno, jugarnos unas batallas. No se olviden que en la descripción el primer link tiene hasta un 10% de bonos en su depósito, así que ya saben amigos, primer link en la descripción, ok. Bueno, tenemos cajas nuevas en SkinClub, amigos, tenemos cajas de Ucrania, ok, porque ustedes saben que los dueños de SkinClub son ucranianos y están pasando un momento de mierda con la guerra, así que pusieron unas cajitas nuevas y vamos a abrirlas todas, boludo, vamos a arrancar con la primera, vamos a abrir 3 cajitas, 5, 15 dólares gastamos. A ver lo que nos toca, a ver lo que nos toca, no me sirve, opa, esta amigo de Factory New está a 300 dólares, atentos, eh. Bueno, ay, 13 dólares, no está mal, boludo, hicimos profit, gracias a esta, esta me la, ay, Factory New está buena esta, boludo, me la voy a sacar para el inventario, amigo, eh. Eh, pero fue profit, fue profit, bien, próxima caja, 30, 10 dólares cada una, make CS not war. Ok, es como hacer el amor y no la guerra, pero hacer el counter y no la guerra. Bien, esto es Factory New, puede servir, eh. Bueno, profit, eh, estamos metiendo profit, no sé cómo, pero estamos metiendo profit y me gusta, eh. Caja de 15 dólares, servimos 2, gastamos 30, pom. A verte, 3, 2, 1. No, 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 bueno, buen estado, en Factory New. Me robaron, amigos, una banda de plata. Hola. No importa igual, eh, no importa, ojo que con esta de 40, bueno, en realidad de 20, pero ahora mismo 2 gastamos 40, pum, profit de 200 dólares, boludo. Atentos, en 5, 4, 3, 2, 1. Ah, 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 ah. Tienen que estar en muy buen estado, amigos, las dos. Menos mal que tocaron esta atraca, amigo. Bien, ¿cuánto era? 40, ganamos 4, ¿no? Bueno, bien, boludo. No estamos tan mal con el tema del profit, no estamos perdiendo tanto. Arrancó la batalla, amigos, arrancamos empatando. Claro, como siempre, a los pedazos. Bien, próxima caja, 3 dólares. Contra plata, atentos, eh. No, bueno, ¿por qué me gana él, amigo? ¿Por qué me gana él? A ver, ¿qué tiene su skin que vale más que la mía? Si está en el mismo estado. Eh, eh, eh. Pará, pará, me está rompiendo el gente, este pibe. Hola. Toma, boludo. En esta tengo que sacar diferencia, boludo. Va a sacar, boludo. Che, ¿me ganó? No lo puedo creer que me ganó este chabón, eh. No, creo que me ganó, man. No lo puedo creer. Atentos, 70 dólares. Miren, ey, miren este profit. Según lo que me dijo... Según lo que me dijo, ¿cómo se llama? Moreno, me tiene que tocar una faca en esta caja. Así que, Moreno, prepárate, eh. Tucson. Más te vale, boludo, eh. 70 dólares de caja. Se viene la faca. En 5, 4, 3, 2... ¡Uno! ¡Uno! Bueno, baño. Voy a ver una de faca. 100 dólares. Saco una faca de 1.200. Easy win, boludo. Easy win. Va a tocar. Ey, boludo. Mirá. A este chabón le tocó la faca de 1.000. Y después salió otra vez acá. Hace 9 días. Le tocó la faca de 1.000 dólares. ¡Bro! 5 call. Gasto 34 dólares, picho. Gasto 34, amigo, eh. Más te vale que saques 150, eh. Ya empezamos muy mal. Bueno, si está en buen estado, me sirve. Muy mal y peor. Tiene que estar en buen estado el M4. 30. No nos sirvió, amigo. Nos quedemos pedazos. Pero bueno, amigos, tranquilos. No todo está perdido. Bienvenidos a los subgrades. Donde todo nuestro dinero se va al vacío. Bien, vamos a apostar. Lo primero, 7 dólares. Usted va a decir, Santiago, ¿a qué? A una faca de 1.700, boludo. ¿Seguro? Y te voy a decir, sí, amigo, mirá. Bueno, si Santiago estás loco. Te voy a decir, un poquito, amigo. Pero lo mejor es que vamos a sacar una faca de 1.700 dólares. Arrancamos bien ganando. Sacando buen profit. Messi, Messi. Era el por 20. Mirá vos, qué conchudo, eh. No sé si era el por 20, eh. Se pasaba, eh. Se pasaba. Una más de 10. ¿Te dije por 5 de la izquierda? Sí, después de que salió, ¿no? Típico. Todavía nos perdimos. Todavía nos perdimos. Golita. Aguantá, aguantá, aguantá. No te des por vencido, amigo. No te des por vencido. Porque, mirá, de repente puedo tirar una de estas. Por ejemplo, hago así. Pum, al por 20. Pum. Y saco una de 166, por ejemplo. ¿Entendés? Entonces ahí, pum, vamos recuperando. Pa. Poco a poco. Ahí va. Por favor. Dios. 0.9 sirve. Opa. A ver, un 0.9 puede ser, eh. Ay. Me asusté un toque, eh. 1.5 para sacar la mufa. Mirá, hago 1.5 y pierdo, amigo. ¿Quieres ver? ¿Querés cómo he puesto 1.5 y pierdo? Amigo, es así. Es así. ¿Qué se le va a hacer, boludo? Es la mufa. Es mi mala suerte, boludo. Che, pará. Podemos hacer onda. Tuki, tuki. Tuki, tuki. Y hacemos un... Hacemos un... Tuki. Como que me enamoré de repente, boludo. Un toque. Como que de repente me enamoré. Es que me la voy a jugar... Me la juego toda. Me la juego toda por esto, amigos. Es un... 45%. Se viene. Si la pierdo... Si pierdo esto, es su culpa, eh. Ya están avisados. Si pierdo esto, es su culpa, por favor, boludo. Lo necesito en mi vida. Lo necesito en mi vida, eh. Por tu casa. No quiero ni mirar, amigo. Bien, equipo. Bien. Viejo. Bueno, la retiro, boludo. Eh... Retirar. Ey. ¿Será violeta o será azul? Opa, Tuxi. ¿Qué pasó? Y bueno, amigos. Acá tenemos nuestra faquita en el inventario. Claro, tocó violetita. Mechi, mechi. ¿Qué más tengo? Un grafiti, amigo. Tremendo. 10 de 10. Uy, amigo. Mirá lo que está esta faquita. Papá, me vuelvo loco, eh. Me vuelvo loco, eh. Pero bueno, amigos. Para cada videíto, podéis dejar un like. Y nos vemos en el próximo. Besito en el colap para todos. Adiós. Bye, bye. Sincronización Andrea Oroz. Sincronización Andrea Oroz. Sincronización Andrea Oroz. Sincronización Andrea Oroz. Sincronización Andrea Oroz.